En el support, a ver si con esto consiguen darle la vuelta, pero vamos, ahora tienen que superar ese factor mental importantísimo de ver que están perdiendo las opciones contra los equipos de abajo PIXIVAN Anarchy, que esta partida la va a jugar en la azul, vamos a ver si dejan fuera a los mismos personajes Nidalee, está claro que a Chase no le pueden dejar a la señorita de las lanzas Kalista van desde el lado rojo, bastante habitual, Sheetox en este parche también, parece que eso allí en coreano ha cambiado Hombre, es que hay muchas cosas que no han cambiado, Jiner que ahora tiene que banear Kalista y Ryze, con lo cual Anarchy va a disponer de mucho champion pool para su midlaner, Mikey que ha hecho ya un buen papel con ese Azit Ani que vuelven a banear en el equipo de Anarchy esta vez para Chase Y Azir fuera para Anarchy Víctor, primer pick Podría ser, además está siendo bastante habitual Hoy Si no lo coge Anarchy, supongo que GBM no lo dejará pasar en esa primera rotación de picks del equipo de Jiner Elice ¿Sigue dándole prioridad a Elice? Pues Elice para Lira Primer pick Ha habido hoy dos bans, dos selecciones y en todas las partidas que se ha jugado ha ganado Algo ha pasado, Sheetox Bueno, algo ha pasado o algo está pasando Así que vamos a ver si es un 3 de 3 O si por otro lado es un 2-1 Pues nada, nos enseñan a ganar, hemos visto a Unixu, ya lo hemos dicho, no, MVP más que merecido Perdón Por las ultis de antes Y en cuanto a Chaser, lo más lógico es que cogieran el AD Carry o el support, si es que lo tienen claro O Víctor, como decía Sheetox A falta de 7 segundos, gravas Bueno, pues ya que no puede tener ni a Lee, por lo menos Y lo que tenemos es Graz y Nard para Jiner Como se lo han quitado a Ixu Lira y Miki Ahora los mandos Ya sabemos que va a jugar Lira Se pueden hacer con la bot lane también Sheet Pues mira, se van a hacer con el top laner Y Sanguion que repetirás con Lucien Y eso que ya no tienen a Braun Pero le ha funcionado bien Pues Anderky que no quiere mostrar nada Siguen dejando a Jiner a ver si se hace con ese Víctor o no Y lo que hacen es picar el top laner Para hacerle el counter a Nard Bueno, ahí Nard realmente Contra Shen Tiene una línea Que no es demasiado complicada Pero lo han visto claro en Anarkin No han dudado demasiado Sheet que va a jugar Fresh Y Pylos que tienen toda la pinta Que lo va a acompañar con Corki Digamos que queda bastante claro Cuál es el panorama actual Lucien parece que en Corea Es el... No sé si el segundo o el tercero en Discordia Por delante o por detrás de Corki Sivir ya ha desaparecido del todo No la hemos visto hoy Creo que en ninguna partida Y eso que aún no ha llegado El nerfeo que está en el partido Nuestro en vivo de hoy Así que imagínate después Si ya no la estamos viendo Supongo que ya descartada del todo Puede ser Víctor para Mikey Adiós el Zed Se nos había olvidado Cierto, estaba Zed abierto Pues nada, Zed para Mikey Y a ver que demonios... Oh, sí, sin support Es verdad, para Snowflower Pues a ver que demonios Se ha acabado allí bien Es que carita se le ha quedado Chicos, estoy fastidiado Tenía pinta de estar diciéndoles eso 30 segundos y todavía no enseña nada A Víctor Parece que va a seguir siendo fail A ese Víctor A pesar de Zed Que le han plantado Delante Hombre, Víctor Tiene mucho daño El problema es que En el momento en que Zed le salta encima Es un cono No tiene demasiado Que hacer contra él Veremos si sigue jugando Con Fantasmalo Esta vez opta incluso Por barrera Para mitigar Ese posible All-in Pero el heraldo De las máquinas Que va a ser La elección De GBM Pues mira, extenuación Está bien pensado Más teniendo en cuenta Que Zed va a comprender Desde luego En el momento en que Zed pueda conseguir Ventaja uno contra uno Es un peligro Porque al split push A todos los legines Le debería ganar fácilmente Si está por delante De hecho Jard de Alunado Va a ser su primer objeto En teoría Salvo que haga Un embrutecedor intermedio Que es lo más lógico Y con eso Anar Ya le debería ganar Porque además Como escala Una extenuación Puede ser útil Pero bueno Vamos a ver los hitos Yo no creo que A niveles bajos Vaya a hacerle un all-in Pero En Anarki Iksu Que esta vez va a jugar A Maokai Lira repite con Elise Mikey Y su famoso Zed Sanguion con Lucian Y Florecilla Invernal Con Sen Y en el equipo Y en el equipo de Jiner Green Wings Tendremos a Trace Con Nark Chaser Con Gras GDN Que va a jugar Victor Pilot Con S Corki Y Chey Acompañándoles Con Fresh Y ya pueden ganar Si quieren Seguiros Con opciones De ir al mundial Que vamos Si no Se les van a ir Todas Muy muy rápido Así que Citox Presentación Y empezamos Con el segundo mapa Si todos es increíble Lo entrenado Que lo tienen Si si Y todo medido Hasta el detalle No los escuchas En las previas Hombre Las previas Entrenan Hasta las cuentas De atrás Así Así salen Luego Sabes Hombre Entrenar Una cuenta Atrás Y Tox No se como Pero lo hacen Así que Ya me lo creo Todo Hombre Yo creo Simplemente Que en algún momento Dirá Mirad Vas a llorar Una cuenta Atrás Vamos a practicarla Todos Para que cuando Salga la buena La hagamos bien Por ejemplo ¿Sabes? De todas formas Ahora Esta es la partida Y esta vez Si que no tendremos Agresión a nivel 1 Una pena Porque mira Toda la posición Defensiva Que tienen Ambos equipos Snowflower Que veremos Que tal Con este Shen Support No es el primero Que lo saca Ni mucho menos Pero aquí en el CK No lo vemos De forma habitual Ni de forma no habitual No lo vemos Nunca Pero claro Tiene muchas formas De meterse en medio Porque Va a poder aportar Ese escudo A Mikey Si están problemas Sanguion Pero también Puede acompañar A Ix en la circunción Y cuidado Chey Pues ahí está Tiene que flashear Llegar a esta nación El Rappel del Ix Debería irse al pozo Chey Por mucho que huya Aunque le puede faltar daño O eso Le chiguen Llega el Fósforo Snowflower No, no, no No van a llegar El CK Es bueno Tras el flash Y ahora sí que sí El TAU Primera sangre Para Snowflower Primera sangre Para el support Snowflower Que fallaba El primer TAU Realmente Si hubiese dado El primero Me dio un poco mal El rango La kill Sobre Sobre Chey Debería haber sido Mucho más sencilla Pero aquí Finalmente Se la llevaban Kill Para él Para poder aprovechar A ver que se compra De primeras Con ese oro extra Un poquito De ventaja Pues nada Anarki empezando Con ventaja Malas noticias Para Tiener Hombre Muy buenas noticias No son Porque además El cambio de línea Le permite ya directamente Tener ventaja Con el first blood Sen ya puede empezar A dar vueltas Por tener nivel 2 Tiene el flash incluso Ya veíamos como se acercaba A medio Y desde luego La jugada de Lira Con el Kokoon Ha sido magnífica Vaya Kokoon en rango máximo Stun perfecto Y mira Los datos 100% de winrate Para Mikey Con este Zed La diferencia De daño Por minuto También es Significante En números Impresionantes Y por eso Se lo banean Habitualmente Diner Va a intentar Vencer Ese 100% De winrate Que tiene De esta forma Son dos partidas Tampoco que sean Los números Más espectaculares Del mundo Pero vamos No se que tal Mickey en solo queue Pero Viendo el resultado Que le da aquí Y que se Y como lo temen Todos los rivales Tiene que ser Demoledor Solo por eso Si Vamos De manera De manera lógica Estáis comentando En el chat Ahora mismo Que si puedo Dar la opinión De comentar algo Sobre la locura De mejorar A Garen Darius Skarner Y Mordekaiser Pues sinceramente Es que yo creo Que menos en el caso De Mordekaiser Lo de Skarner Yo creo que Lo que te aporta Positivamente No mejora Lo que te da en contra Y es que el otro equipo Se beneficia igual En Darius Y en Garen Yo creo que es más o menos Lo mismo Y en el caso De Mordekaiser Si que creo Que es un poco locura Por mucho que se Nerfe Las habilidades base Y tal Pero Lo del dragón Es que a mi me deja Flipado Porque además Es que no es ni la ulti Y luego No, no Es autoatacarle Y luego aparte de eso El tema de que Bueno, autoatacarle es atacarle En general Sí, sí Cualquiera Le dejas maldito Creo que es como Lo han denominado Y luego está la última cosa Que es la de La de la experiencia No sé Es un poco extraño Porque de hecho Mordekaiser Uno de los posibles Problemas que tiene Es que uno contra uno Le pueden gankear muy fácilmente Y puedes hacerle Abuso Aunque él Uno contra uno También es un personaje Muy sólido Pero claro Si encima puede ir Dos contra dos Y conseguir más niveles De por sí No sé Es un poco Osito Extraño Creo yo Es un cambio Muy arriesgado Pero vamos Está claro Es totalmente encaminado Para que se juegue En esa bot lane Falta ver Como digo Yo no he podido verlos Creo que estarán ya por ahí También después Habrá que ver Que llega el cliente Los números De todos los cambios Porque por ejemplo Si te meten un Si tú miras Los cambios Por defecto Parece que es todo Igual Y lo que son Los que le vienen Son mejoras Pero también están A cambio Retocándoles cosas A los personajes Así que al final Habrá que ver Si realmente es una mejora Un cambio O incluso Hay personajes Que pueden salir Perjudicados A cambio de Un potencial extra En cierto momento De la partida Pero en líneas generales Para abajo Como digo yo Los números De morder No sé Que le están tocando Exactamente No lo he podido ver No es que ahora mismo Solo han salido Un poco Los comentarios Típicos De valoración ¿No? Pero en el PB Creo que ya están Cosas cambiadas Como digo Después hay falta Que ver Cómo va avanzando Eso Citox Desde que está Y hasta que sale Ya sabes Que hay bastantes Cambios Luego de por medio Y de todas maneras Yo no sé Si se dijo Ya para qué parche Iba a salir Para el 16 Quizá Están en el próximo ciclo Así que debería ser Para el 16 Sí Pues ahí ya salimos Los dudas En fin Gun, get my man Que de momento Va perdiendo por farmeo Con Mikey Mikey que ya tiene Se sale de aguas estancadas Hablaba yo del enrutecedor Lo más lógico Es que con esa espada Larga Pues busquen el objeto Intermedio Para hacer un poco más De daño Y de momento Un azul para Víctor Que le sería muy útil Porque ya que tiene La mejora del centro Por lo menos farmear En teoría Sin Sin muchos problemas Aunque claro Zed ya está en lo suyo Momento de poder hacer Fantasmas Medio Gankear Va a ir a por Corki Cuidado porque tiene Nivel 7 Sale de aguas estancadas Gankea a Sauma Ok No va a llegar Mikey Vamos En el momento en que llegue Corki está bajo torre Ahí llega Seatox Ha tardado un poquito Estoy comentando En el chat ahora De que amor de funder Claro y forzarlo A jugar en 2 contra 2 Bueno Pues entonces No sabemos Seatox Entonces Hasta que no se haga Las notas Pues si que es un nerfeo Entonces ¿No? Para tener tan claro Que es tan malo Yo es que como digo No he visto los números Pero sé que eso Creo que Rarun Lo comentaba Que en líneas generales Sabarius También era un retoque De la mayoría De habilidades a la baja A cambio de De lo que anunciaban Pues claro Bueno cuidado aquí Sangion Pues ahí llega el pechazo El barril Sangion en problemas Y kill para Chey Con el prender Wow Pues ahí está muy sencillito El problema es que se quedaba la kill El support Es la noticia negativa Pero vamos De momento Una kill a uno Y ambas para los supports En los dos equipos Jinner Que coge una pequeña Diferencia de oro Y empieza este dragón Y un dragón Que debería ser Muy fácil para ellos Ahí está Sitox Dragón Hecho Primero de la partida Bueno Ya hemos visto Como antes conseguían Esa ventaja de dragones Y después No eran capaces De sacarle De sacarle partido Pero bueno Tiempo al tiempo Y lo que sí que hay Un margen claro Es el de Korki con Lucia Korki que ya tiene La trinidad en camino Desde luego Tiene ese salto de calidad Que te da el brillo No es tanto Como el que va a conseguir Próximamente Además minuto 10 Los objetos que tienes Pues Un tiempo ya Muy muy bueno Y por parte de Mikey Aquí está lo suyo Seguir palmeando Más que Víctor Luego es cuando va a querer Hacer split pull Siempre hace lo mismo Mikey con este personaje Pero es que siempre Le sale bien Y la partida Que Bueno Dos muertes al minuto 11 Ya estamos en mayor promedio Que antes De todas formas Sigue con Con bastante tranquilidad Mikey aquí Mira como viene A zonear a GBM Ese intercambio No le ha salido bien Pues recibía bastante daño Sin embargo GBM Esquivaba perfectamente Eso Shuriken Pero bueno Por delante En farmeo Tranquilo No he tenido oportunidad De buscar El all-in De momento Pero seguramente Lo busque Cuando pueda Y bien Y bien que se va a quedar Solo para mejorarse Ese núcleo Hombre es que este kill También le ha Le ha pillado Pero bueno Pero bueno Partida muy tranquilita 1-1 Muy de Jiner Vaya Partidas donde no tenemos Hitos prácticamente En la acción Que bien esquivado Llega el all-in Al final Mikey Kirauti de Seno No se iba a volver con la sombra Jugada rara Muy rara Si Ha sido algo Extraño Pero vamos Al Lo habitual De la partida Agresiones Muy discretas Los AD carries A los que han dejado Solos En ese uno Contra uno Y que sigue Farmeando Sin demasiados problemas Esquiva y bien El rayo Y además Castiga a GBM Che y Chaser Que van a hacerse Con el control De este cangrejo El primer dragón Que cae a manos Del equipo de Jiner Persiguimos Con Con esa tranquilidad Característica Del día Y subía Con los ingredientes De la gloria justiciera Y Pilot Que no debe estar Demasiado lejos De la trinidad Hombre Después de llegar Al minuto 10 Con los dos objetos El oro lo tiene seguro Solo por 3 minutos De farmeo 30 minions Que creo que lleva Desde entonces Y aparte de eso Va a llevar Valkyria Ha llegado al curar Uff Que peligro Para San Dios Se está cercando Gragas El barril Le mete justo En la pared Externación Que utiliza Shen Buen flash Para bloquear El gancho De Che Aunque Creo que Creo que ha dado Al minion De frente Seatox Va a tener que Venir Mikey Y esta torre No sé yo Ni aun con Con Cess Si la van a poder Defender Ah Estoy preguntando En el chat Quien fue El que usó A Zed Y no tiró Ninguna ulti Creo que esa partida La hizo Seatox Con Keireth Y fue Norteamérica Incarnation Incarnation ¿No? Si Recuerdo el tweet De Keireth Además O sea Recuerdo el tweet De que nadie No había tirado ulti Pero no sabía Quien era Y además Keireth Parecía bastante Enfadado Si, si, si Es que fue en plan De Hombre Por fin Incarnation Con un asesino Es lo que todos Esperábamos Y fue una partida Pues Muy de Cloud9 ¿No? Que no tiró Ni una ulti Y mira que Incarnation Ha dejado partidas Buenas A pesar de que Cloud9 Tal vez no Bueno Tal vez no No ha hecho el mejor Split de su vida Ni muchísimo menos Pero él Parecía en muchas ocasiones El único que Que daba la cara Y después Tuvo esa partida Hombre Seatox Si nos guiamos Por las palabras literales El mejor split Ha sido Porque ha sido El único ¿No? De Incarnation Si Pero de Cloud9 No Claro Por eso te digo Vamos Para Incarnation Independientemente De si por culpa De si por culpa Del equipo Por culpa De él El split Ha sido Un fracaso O sea Él tenía Más expectativas Puestas en el split Seguro El equipo Con él También Y yo creo Que los dos Se han quedado Un poco Chop Es cierto Que ya en el video De presentación Dejaban bastante claro Que eso podía ocurrir Por si acaso Creo Pero Seatox Cloud9 Que ha evitado El descenso Bueno No el descenso Pero si la posibilidad De descender De milagro Y todavía Tienen opciones De mundial Que es lo más gracioso Si Pero con Hai En la jungla Eso es lo que yo No entiendo Hombre El otro día Hababa una entrevista A Hai Y decía Bueno Cuidado aquí No Flower Que no se la juega No Vienen a vivearles Pues ahí viene Teleport Sanguion Que muere Kill para Gank Eberman El avance retorcido Gank Eberman Tanqueando Ixu no va a aguantar Lo suficiente El gancho Bueno Doble kill Para Víctor 3-1 Para Jinner Pero Cuidado con el intercambio De torretas Porque no lo ganan Si pueden conseguir El dragón Pero si cambian Dos torres Por un kill Y un dragón No sé Y por cierto No es que tenga hate Por los junglas De Cloud9 Es que no entiendo Como en un mes No son capaces De encontrar a un jungla Shotcaller Porque Hai Está harto del juego Y más aún Tiene el problema De las muñecas Creo yo Hombre Lo que decía es que Publicaron una entrevista Con Hai Donde Bueno Primero era cuando Anunciaba eso De que él iba a ir Al mundial Si lograban Clasificarse Y va a jugar Y va a jugar ese regional Pero lo que decía Es que Todo el equipo Sobre todo Encarnation Se siente ahora Muchísimo más cómodo Gracias a que Por el estilo De jugar De Hai Recibe mucha más Información De la jungla Y eso le hace estar Más cómodo En medio Que por eso El equipo Está funcionando mejor Y creo que Con todo Lo que han Lo mal que han pasado Este split Ahora aquí Les ha funcionado Más o menos Jugar con Con Hai Que han conseguido Incluso victorias Contra equipos De arriba Creo que por eso Van a intentar Tirar con él Y no querer Forzar más experimentos Que les puedan salir Mal Rascar esa última opción A ver si Si fuera Y lo consiguen Y ya después Lo que han anunciado Época de Tryout Y buscar Un sustituto A ver Gank que va Imame Cocoon En el Taun Madre mía Se esquiva toda Llega ahora Zed Marca de la muerte Mikey consigue el kill Seguro Ahí está Primero para Mikey Y el problema De todo esto Si Tox no es Bueno espérate A ver Che En el Taun Esa vez si el Cocoon Madre mía Doble kill para Zed Y el tema no es ese El tema está En donde deja esto a Mete Mal Muy mal Claro Es que ese es el tema También de rebote Si lees la entrevista Deja a Meteos O sea No dice nada de Meteos No 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 Pero Si lees un poco Entre líneas Ni hacía los calls Ni llegaba la información A sus compañeros Y es un poco Malas noticias Para Para el ex El ex jungla Del equipo de Cloud9 Pero bueno Las cosas Realmente El resultado Es muy claro Con el cambio A pesar de que Hai Tiene los problemas Que tiene Y que no es un jungla Natural El equipo ha mejorado Así que tampoco Hacían falta Entrevistas A Hai Para deducir Que a Meteos Esto le dejaban En mal lugar Al menos en mi opinión Pues Lo que le gusta mucho Decir a Rarum El tema de trasladar Las ventajas Aquí Mikey Que está llevándose La suya Hoja del rey arruinado Que al final No se ha terminado De momento Torre que se llevan Van a perderla de medio Como intercambio Bueno Parece que ahora mismo El equipo de Anarchy Está bastante dispuesto A Cambiar un objetivo Por otro No es que este saliendo favorable En términos de oro Pero Si le da Al equipo Un boost Un boost De oro Cuidado con Haciendo Daimam Porque ya no está Está viniendo Mira como Ixu Solo ponía El pinpollo Pues Sitox Torre por Naso No, no Naso no Torre por Nada Buena notación Aquí de Jiner De todas maneras Y aquí Cuidado Hade el rey Arruinado No Porque no tiene Pero llega la sombra Después Trace Pierde algo de vida Randuin No, no lo mata Ni el cachondeo Lo ha intentado bien Lo ha intentado bien Si Pero sin hoja Del rey A Trace Va a ser complicado Que se lo baje Tampoco tiene Joumu Estado por esas últimas Palabras Para empezar El señor Miki Esta partida Que está Muy Igualada Oh Buen lina Cae Y se has tapado Contra el muro El Revee Flash Sitox Si es que A veces Pasa ¿Qué le vas a hacer? Hasta en Corea Les pasa Desde aquí No nos liberamos Nadie Pero vamos Se ha tapado Contra el muro Ha dado esa muerte Y Jin Air Que va a intentar Sacar algo De provecho De esa acción De momento Lo que pusieras La calle central Nashor está vivo Pero no No van a ir a por él Y Miki Que aún así Se desentiende Y se va a hacer El split push Del asesino Está fuerte Y quiere buscar Ahí El uno contra uno Hombre El tema está En lo que Le gusta hacer Al equipo De Anarchy Miki Siempre ha hecho Esto Del split push Vamos Las veces Que ha jugado C Luego es cierto Que se lo baneaban Y se lo dejaban Fuera Pero es que Ahora mismo ¿Quién le gana Uno contra uno? Víctor Porque tiene un Zonia Y si acaso Porque el Zonia Te quita la marca La muerte Pero los autoataques Te los comes igual Y con las últimas Palabras Que además Están Compradas Con buen criterio El primer objeto Precisamente para evitar esto Debería ser capaz de huir En fin Trace a por Snowflower Send support Que aguanta Pero tampoco tanto Y Zitox Lo que sí que tenemos claro Es que en Norteamérica Va a haber un Renegades En la final Vamos a ver si juega Contra Coast Que juega hoy Por la noche Que tiene toda la pinta Sí Tiene toda la pinta De que va a ser Que sí Pero Alexic Que se le da bien Eso de subir Equipos ALCS Históricamente hablando Y este es para quedarse Así que Esperemos Esperemos Si no pasa nada Extraño Sí Así que bueno A ver si Qué suerte Y lo tenemos En el próximo split Pero bueno De momento Se jugará en la semana que viene Esa primera posición Igual que lo que tendremos En la Challenger Europea Donde ya tenemos A ese Dignitas Que ese clasificó En un mejor de tres Extraño Extraño Hombre La forma de finalizarlo No es la más habitual Ah Pues estoy preguntando Bastante por el Tocho post de Reddit Yo le he podido Echar un vistazo Pequeño Luego sí que Cuando acabe la LCK Voy a dedicarle Más rato Y así antes De la Challenger Pues Pues sí que La Challenger Podemos hablar un poquito Tranquilamente Al respecto Dragon que ha conseguido Jiner El tercero Y la verdad es que Si Tox Aquí el equipo de Anarchy Flojo en objetivos Eso que Jiner Tampoco es El equipo más claro Nunca para hacer cosas Vaya Están Jiner Que ahora es el que toma Una pequeña Ventaja de oro Muy pequeña Realmente Pero mira Mickey Todavía no se ha terminado Su hoja del rey Ahora va con el arco curvo Y así que ya Le queda El último paso Va a seguir Va a seguir Va a seguir farmeando Aquí en la bot lane Y metiendo Presionando 240 súbditos A la altura Del farmeo De GBM Snowflower Aquí en la calle Central Bueno ya tiene Esa gema Vio ahora Brazal cristalino También para él Un poquito de De resistencias Un poquito de vida Extra Para conseguir Aguantar algo más Porque lo dices Es un Shen Pero es un Shen En su porto Así que al fin y al cabo Aguanta Bastante menos Que uno en la top lane Lógicamente Porque no tiene objetos Hombre es un personaje Al final tanky Tiene su escudo Tiene el town Que quieras que no reduce El daño que recibe Y tal Pero Vamos que ya está Tiene menos nivel Tiene menos armadura Porque tener menos nivel Menos vida En fin Todos esos detalles Menos resistencia mágica No mucho Pero Lo suficiente Para aguantarme Pero sigue siendo Un muy buen Modo de apoyo El problema que tienes Con un Shen support Es que no puedes explotar Su split push Que es algo habitual Cuando juegan top Porque no es un personaje Al que le vayas a dedicar Recursos de farmeo Entonces En ese sentido Si que puedes perder Algún objetivo No algún objetivo Pero Algún Elemento que tenga ¿No? En fin La partida avanza Con total tranquilidad Seguimos en lo mismo Minuto 25 Tres dragones Que decíamos Que tenía Jiner Y creo que ahora mismo Quieren abrazar mucho A Mikey Lo quieren Pero tampoco Están pudiendo Aprovechar En ningún sentido Eso Ya tiene la hoja Del rey Ahora El 1 contra 1 Contra Chaser Y contra Trace Debería ser incluso Bastante fácil Ya no tendrá esos problemas Para bajarse a nada Como antes Que le tiraba La marca de la muerte Y ni así El problema Es que Jiner Intenta agruparse Y han cazado A él Guay Y ya no tiene rappel Intenta escapar Oh Pues al final Con el flash Puede que lo consiga El barril de Gragas Con el flash Skill Para Ganket By Man Otra vez Lira Pues ahí Grandes problemas Para Anarchy Como siguen cazando A su jungla Es la segunda vez Ya que lo cogen Desposicionado Y Jiner Va a intentar Sacar algo positivo De esto Aunque bueno Viéndolo visto A ver Mira Les han cazado ahí Además Víctor Ha pulleado El dragón Para que le Para el varón Para que le pegaron Un par de autoataques A Pilot No ha acabado De entenderlo Y vuelven a intentar La trampa Ahí La sentencia de muerte Que no era buena Y ahí El empujón A Sanguion A ver como sale De esta ulti Es en Sería stuneado El knock up Kill Para Che Y Sitox Sanguion Que no está teniendo Su partida Ni mucho menos El pinpollo A Aixxu Le van a cazar El stun no impactaba El barril tampoco El avance de torcido Se muere la valquiría De Pilot Y al final Kill para Gunker By Mamm Otro más Así que 3-7 Y en dos minutos Próximo dragón Y vuelven a intentar La trampa Hombre Este es el buen momento Creo Ahora sí Ahora sí Que se lo empiezan Ahí está el Town Trace Que pierde vida Pues no sé yo Si este Nashor Es una idea buena Calentísimo Marca de la muerta Por Trace Va a tener que salir Mikey No lo va a matar Estaba estenuado Llega el Town Sobre Che Cuidado con eso Se lleva el King Lira Y llegaba el barril De Graga Mikey lo busca Lo consigue Perfecto El teleport también Esto puede ser El comeback Pilot A ver como esquiva El Rapper Con el Cocoon El Flash Perfecto Y con dos muertos Al varón Seguro Que bien lo ha hecho Como ha bailado ahí Mikey En esa pelea Primero como ha desgastado A Trace Y después se llevaban Las dos kills Sin jungla Es lo más importante Anarch iba a intentar Este dragón Este balón Es muy rápido Y deberían asegurarlo Sin demasiados problemas Lira Que se hace con él Con ese smite Y le han dado la vuelta A una situación Que se les había complicado Tremendamente Por la cazada En principio De ese Lira Pues 3-0-1 Mikey Con toda la tontería Y por cierto Sanjok Está teniendo una partida 0-3-0 La de Curry 40 súbditos Por detrás Ahora es el Que está en el pozo Bueno Pero al final Seatox Un Lucian Con objetos Que los tiene Daño hace Claro Que hay que mirar Todos los puntos de vista Comparado con Corki Aunque al hacerse El Fahim Por encima De las últimas palabras En términos de daño Pierde Pero bueno Pues ahí llegaba El sacrificio Cuidado con la caja Tiene que saltar Trace Mikey Busca ganas Activa el Joumo El Koku no es bueno pero ahí no se van a meter y el primer dragón para Anarchy que en el momento importante de la partida pues están cogiendo un un momento de forma importantísimo para ellos obviamente ese primer dragón está bien por los bonus que les da pero especialmente por el porque les corta a Jiner su progresión con el Nashor Mickey va a poder hacer todavía mejor el split pues tiran dos torretas de golpe además de ese dragón van a rotar arriba para limpiar la tercera de tier 2 quieren barrer esa línea mientras Mickey sigue metiendo presión Pilot como te expongas un poco te vas a ir para el pozo mira como tiene que quedarse con el Trace Trace que no tiene teleport y esto lo que va a hacer es lo que va a significar es que Anarchy va a tirar esta torreta o debería tirar esta torreta a la top lane sin demasiados problemas Mickey ahora mete presión en la calle central es momento de intentar jugar con el equipo de Jiner si los veíamos en la anterior partida haciendo un ejercicio de paciencia total estando casi 10 minutos rotando entre la top lane y la calle central para ir desgastando ligeramente las torretas aquí es algo parecido rotar desposicionar al equipo de Jiner e intentar conseguir los objetivos aunque ahora les están viendo baquear al menos a Shen así que Jiner sabe que tiene unos momentos de tranquilidad buenositos al final los arreones van por rachas ¿no? estábamos hablando de que a Mikey le gustaba el tema de Split Boom mira justo se acaba el buffo del Nashor no lo ha explotado tanto a lo mejor como podía pensar de hecho mira como va a ganar precisamente para que no le mate con el combo todo armadura y vida bueno la capucha pero ni queso de mucho y Mikey que aquí como ve a alguien en un momento débil vamos se tira con el combo y probablemente lo mate mira como esperaba en el seto Mikey pero ahora va a limpiar la oleada ahí hay mucha experiencia mucho oro que no va a dejar pasar este Zed 319 y ahí empatado en el máximo farmeo de la partida con GBM y Pilot Sangion que con este Nashor ha conseguido con toda la presión que está ejerciendo su equipo recuperarse ligeramente y hasta con el farmeo prácticamente igualado al del AD Carry de Jiner aunque la diferencia del marcador sigue estando ahí fíjate como Sangion no tiene ni las botas de Berserker y lo que bueno al menos tiene ese cetro vampírico gracias a que el oro global de las torretas y del Nashor es lo que lo ha mantenido con vida estos momentos de la partida Mikey que siga lo suyo en su misión exploración y además con Víctor tiene por mucho que tenga el Zonya es lo que decíamos antes marca la muerte le sacas el Zonya y luego ya después de eso pues hombre aunque haga un fallo tampoco tiene que ser garrafal le mata y Anarchy que bueno al final el Nashor se ha quedado en esas dos torretas porque la de top han conseguido defenderla en Jiner fíjate como no está ni tocada y ellos ahora están momento que me recuerdo mucho a la partida anterior por eso porque están totalmente con el control de la jungla de Jiner pero no son capaces de hacer nada con ello les cuesta horrores transformar eso en algún objetivo en una ventaja 1.30 para el Nashor 1.40 para el dragón el dragón que para Jiner si es un objetivo importante no sé si tanto como tanto para intercambiarlo por el Nashor pero lo es lo que significaría al cuarto aún así tan encerraditos en su base va a ser complicado salir a buscarlo y el Mickey que lo tienen controlado ese guardián de vision es bastante bueno los tienen ahí para intentar evitar los ganqueos del ninja la dañita que va a perseguir ahí a Che y un poco y Zed que lo vuelven a ver aparecer por la por la top lane no se ha alejado de esa línea volvemos a la zona donde ha empezado todos los Itox al Nashor donde ya Jiner ha tomado o ha tenido un mal movimiento sale en 25 segundos sería el segundo para el equipo que lo consiga bueno el segundo para el equipo que lo consiga no perdón el segundo de la partida y estábamos hablando de Sanguion Sanguion puede ir 0-3-0 pero es que lo que te decía antes de los objetos con los objetos de año que tiene ahora mismo Lucian desde luego va a ser capaz de si pega de partir la pelea no ha comprado las botas a cambio de convertir ese oro en más daño literalmente y hombre aunque Corky le saque 700 de oro que es lo que le saca tampoco es mucho pues utilidad tiene porque aparte del Fagini movilidad hombre más daño explosivo a lo mejor sobre todo sobre el propio Sanguion en fin querían cambiar el cuarto dragón por el Nashor de momento Lira viene a quitar el Pink Ward pelea aquí estratégica a los dos equipos y recordamos que si gana Anarki esto se va a acabar siendo un 2-0 y si gana el equipo de Jiner tendremos tercer mapa pues ahí está el teleport activa Mike y el Yomu va a llegar Maokai esquivaba todo lo que podía o lo intentaba para llegar perfecto y ya van a Tracer Kokuna va a ser retorcido Madre Mianar no ha aguantado mucho pero Sanguion tampoco sale con la UTSN rapidísimo el Mikael mientras tanto Iksu muy tocado desde que busca ahora la marca de la muerte el combo por parte de Mike y a ver cómo sale de ahí la sombra y se lleva el kill Mike y la sombra para hacer el jaleo kill para Jiner ¿dónde va Mike? la sombra estaba en mal sitio kill para Korki pues estuvo cerca de hacerse el doble kill como ha intentado el lío ahí que bueno es este tío pero al final no le salía del todo bien caía manos de Pyro y mira quien teleporta ahora a Stray hayan pillado a Lyra que el gancho es bueno kill para gank que es vaimán y esto sí que debería ser intentar el Nashor otra vez sin Mike y sin jungla ellos yo creo que no se la van a jugar tanto no mira como mucho van a forzar el dragón si es el cuarto para ellos será un gran punto a favor si lo robara Anarki tampoco pasaría demasiado aunque Anarki ni siquiera está por la zona así que va a ser el cuarto para Jiner que supongo que ahora seis minutos de pausa y abrazar el próximo a quererlo mucho y Anarki que está jugada en ese sentido no le ha salido demasiado bien pero tampoco le ha salido tan mal como podía haber sido en una pelea donde Ixu recibía muchísimo daño y Sanguion era totalmente cazado ha estado rapidísimo para salir de ahí con con el deslizar recibía el ultimate de Shen y sobrevivía de milagro por cierto Sanguion que solo lleva una asistencia marcador bastante bajito igual que en la partida anterior comentábamos que estaban todos en prácticamente todas las kills aquí Ixu solo en dos de las seis y el ADK en una de las seis el único que ha estado en todas es Lira el problema es que también ha estado en tres de las de Jiner hombre algún balance negativo tiene que tener pero bueno ahí empieza el Nashor no es especialmente rápido no están viendo ahora Anarchy pues ahora sí ahora sí Anarchy lo está viendo además aparece Ixu avance retorcido pillagan que buen man el sacrificio chaser ay que le han matado justo antes del Nashor y se lo va a hacer Lira esto es un desastre para el equipo de Jiner esquiva el Goku un 3 sale con el flash Mikey con la marca de la muerte se lleva el kill el gancho de Shen va a caer luego doble kill para Mikey puede ser tres y al final Ixu consigue el kill Nashor y 4 por 0 y Anarchy va a ganar 2-0 esto que desastre si pues nada Jiner que bye bye playoffs porque esto va a ser por lo menos el inhibidor la partida ya veremos porque los temporizadores de muerte están muy ajustados pero este equipo tira torretas muy muy rápido mira como cae yo creo que van a intentar terminar solo está Pilot y va a salir Chaser ahora ahí está activa el Yomo además pero esto va a ser victoria pues ahí está como tiran las dos torres de Nexo van a acabar la partida Citox Anarchy va a ganar al Jiner van a dejarles prácticamente fuera de playoffs madre mía hoy como ha estado el tema los equipos de arriba que pierden las partidas que tenían que ganar al menos que Haití ha conseguido un 2-1 justísimo pero vaya Anarchy 2-0 consigue una victoria normal que estén contentos muy muy importante para ellos porque en estos momentos se ponen en octava posición con una partida de ventaja sobre la novena que tiene el equipo de de Lonzu y esto significaría primero empatar a Samsung con lo cual bueno no mirando el global siguen octavos no pasan a ser séptimos pero lo que hacen es distanciarse un poquito de la posibilidad de descender y acercarse a la posibilidad de mantenerse en en la LCK sin tener que jugar esa fase de ascenso y descenso y sobre todo lo que acaban de hacer es borrar a Jiner de todos los posibles pronósticos y carambolas de meterse ahí ya solo un milagro creo que les salvaría de de haberse quedado fuera de esos playoffs y del mundial normal que tengan caras de decepción no han sido sus mejores partidas y esa última jugada se les ha escapado todo por cierto Miki 100% de win ratio con C sigue manteniendo 3 partidas 3 victorias y Elise hoy lo mismo 3 partidas 3 victorias y 2 baneos sí pero claro es que ese es el tema de las 5 partidas ha tenido presencia y en las que ha jugado las ha ganado